Hasta el día de hoy llevamos procesadas 17 mil 772 muestras, con un acumulado de muestras positivas de 8 mil 692, 180 más positivos al día de ayer. En los municipios afectados, la mayor incidencia es en la zona, en el área conurbada, con el 77%, y la ciudad de Puebla es la que más casos tiene positivos, con el 69%. Dentro de los casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, tenemos 2 mil 129 repartidos en 95 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en todo el sector 783 pacientes internados y que requieren ventilación asistida, tenemos 177 pacientes. En la competencia de hospitalizados, de lo que son los servicios de salud del estado de Puebla, en todas nuestras unidades, tenemos 262 personas o pacientes hospitalizados, con 64 ventiladores requeridos. El seguro social en todas sus unidades, en el estado, tienen 281 hospitalizados, con 64 ventiladores. Para el resto de las unidades públicas, como el Issste, el Issste, el Hospital Militar, incluyendo al Hospital Universitario, hay 157 hospitalizados y están ocupando 32 ventiladores. En las unidades privadas, hay 83 pacientes hospitalizados, con 17 ventiladores. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, el acumulado al día de hoy son de 1.034, 58 fallecidos más con respecto al día de ayer. ¿Es cuánto, gobernador? ¿Es cuánto, gobernador? ¿Es cuánto, gobernador? ¿Es cuánto, gobernador? ¿Es cuánto, gobernador?